¡Ay, guitarra! ¿Por qué tú lloras? ¡Qué tristes melodías! ¡Que me hacen llorar! Es la Orquesta Intergalácticos, engreídos, la Super Orquesta del Perú. En la dirección, Javier Raúl Simeón. Bailando está la parejita del año, René Pozo y esposa Justina Condori. ¡Hus! 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 Acá hay mi domicilio, en mi casa, y esto me satisface. ¡Qué alegría me siento! ¡Qué dichoso me siento! ¡Qué herida! Es un año más que cumplo y un aniversario más. ¡Qué felicidad me siento! Y para mí, como mi compadre dice, ¿qué más vamos a pedir en la vida? Comparo, ven, esa es nuestra frase, ¿qué más vamos a pedir en la vida? Y agradezco a Dios que tengo a mi madrecita que está en vida, acá almorzando. Gracias mamita, te aprecio, te quiero mucho, y estás juntamente con todas mis hermanas. Gracias compadres, a todos, todos los que están acá en mi casa, ¡qué felicidad me siento! Acá mi Katy de Estados Unidos, que me está escuchando, me está Katycita. ¿Qué? ¿Qué? Gracias Katy, un abrazote a mi Justin y a toda la familia. ¡Qué felicidad me siento! está bien acá te escucharon todos los invitados y estamos super felices que bien, yo un saludo a mi hija Katherine hace un mes que se casó exactamente un mes, casi el 25, estuvimos como hoy día acá en mi domicilio con todos los compadres americanos festejando la bienvenida de todos los compadres mira como coincidió un mes exacto y hoy día repetimos acá estar juntos con todos los amistades mi compadre un mes exacto compadre como hoy día 25 y con todos los compadres comadre Ángel, te acuerdas un mes así, que bien compadre gracias a todos los compadres mi hermano de Juliaca así, a Pastorumi Bernardo, que alegría también me siento acá tenía alguien en mi casa, mi primo Freddy, acá mi gran hija Mau, mi Mau Cuyabamba que siempre, nunca falta en mi cumpleaños gracias Mau gracias, gracias Regita por este hoy día por estar en el santo gracias a todos a todos que están presentes a todos que más no falta que más a disfrutar hoy día hoy día disfrutar hoy día el aniversario y el cumpleaños gracias compañero Carlos por todos por todos ustedes también que viva nuestro amor y la salud bueno buenas tardes de todas maneras igualmente yo agradecer a Dios de obtenernos la salud y con la vida la verdad que más tenerles ustedes una felicidad para nosotros hoy nosotros cumplimos 35 años de matrimonio y justamente elegimos el 25 porque para no olvidar la fiesta y siempre será la fiesta en este día tan especial la verdad agradezco a mis hijos me siento tan orgullosa de tener mis tres hijos la Marilu Marquito y Toyo y a la compañía de ustedes nos hace tan feliz tenerles acá en la casa porque en realidad solo tampoco vamos a ser felices sin ustedes tampoco sería la vida muchas gracias por todo lo presente que están aquí vamos a seguir compartiendo a bailar y a la orquesta Egipto de verdad te agradezco de corazón que Dios te siga eliminando y que te cuide todos los días de tu vida porque la orquesta que nos pones a tu padre a mí es tu esfuerzo tu trabajo que Melito y mi marco Antonio muchísimas gracias y yo te quiero mucho y la verdad que los gestos que pones a tu padre son lo que nos gusta y eso yo creo que es tan importante así que vamos a seguir bailando Mausito y Lelita muchas gracias compadres todo lo presente es una familia linda que estamos compartiendo verdad usted nos hace tanto feliz a tener a nosotros a nuestro lado somos únicos como dicen mis hijos desde que nuestra amistad que siga cultivando toda la vida y siempre estaremos gozando de esta vida tan feliz que estamos ya bien vamos a seguir bailando pasen el poquito acá así en el 92 gracias 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 a todos por haber venido el video como siempre como ya es costumbre con mis papás el día del cumpleaños tanto de mi papá como de mi mamá siempre lo celebramos siempre intentamos que sea presente ese día recuerdo siempre son su cumpleaños porque duraban dos días como todos estamos en los hombrados y bueno gracias a Marco y a Milo por este gesto que hizo que ellos también recuerden y otra vez tengan ese entusiasmo de volver a hacer una fiesta como estamos acostumbrados todos y espero que toda la pase muy bien el día de hoy y no solamente eso sino que más que nada mi papá que es su fecha de ustedes su aniversario su cumpleaños y ustedes saben todo lo que estoy diciendo por ustedes que los quiero mucho y gracias a ustedes porque a mí me enseñan mucho a mis hermanos también y aún seguimos aprendiendo mucho y también le estoy dando gracias a ustedes de parte de mi hermana ahorita está en Cajamarca ella también disfrutando hoy con mi cuñado con mis sobrinos y estoy seguro que yo también estaría muy agradecido que se nos esté cerca el día de hoy así que gracias y bueno a disfrutar ¿no? Gracias chiquito y a todos y a compadre a disfrutar la orquesta está bien pagada bien cancelada por Milo y por Matito 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 Gracias por ver el video. 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 Y... 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 ... 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